El Mazatlán se desarrolló la primera reunión tipo foro para implementar acciones y estrategias que permitan definir el primer plan parcial de desarrollo urbano para el acceso norte de la ciudad. A la reunión asistieron universitarios, profesionistas de los diferentes sectores productivos de Mazatlán, autoridades municipales, directores de dependencias relacionadas al desarrollo urbano y miembros del INPLAN local. A través de este tipo de reuniones de trabajo, se busca establecer criterios consensados para alcanzar el éxito de tener un desarrollo ordenado e integrado, con mayor competitividad económica y mejor sustentabilidad ambiental. Haciendo es hacer un proceso de planeación participativa. Esta es la primera etapa nada más, los foros donde ya dimos aviso legal sobre el inicio del proceso y esto nos lleva a poder trabajar en el mes de febrero, poder presentar un primer documento borrador que pongamos para consulta ciudadana, para hacer otros eventos que tengamos para divulgar lo que se hizo y que pueda entrar ya después a consulta, que se hagan las opiniones, las recomendaciones para poder cumplir con el proceso antes de llevarse a aprobación. En la reunión a la que asistieron actores de los diferentes sectores productivos, catedráticos y desarrolladores urbanos, se espera tener un acuerdo donde se establezcan los lineamientos para que la zona norte de Mazatlán sea un área de desarrollo urbano integral, donde se permite el establecimiento de vivienda, comercio, servicio y turismo, pero donde se prohíba la instalación de industrias. Se tiene como proyecto que el uso de suelo debe ser mixto sobre la avenida y habitacional en el interior. Entre los aspectos relevantes que se buscan con la planeación del desarrollo y crecimiento del acceso norte de la ciudad es el de mantener también una imagen urbana acorde a la naturaleza.